Este fin de semana, Nagarote estuvo de fiesta con la Ípica del Amor, la Amistad y la Unidad Familiar. Nosotros quisimos hacer una Ípica para estar en este modelo cristiano, socialista y solidario. Es en el mes del amor, es en el mes de la amistad, es en el mes de la unidad familiar. Las Ípicas representan la unidad familiar en nuestro municipio y por eso nosotros hoy, por ser Día del Amor y la Amistad y la Unidad Familiar, celebramos esta Ípica en honor a este gran día, el Día de San Valentín. Estoy alegre porque es algo fenomenal, ahora que celebramos el Día del Amor y la Amistad, porque alguna persona se siente triste porque no celebramos el amor y la amistad, que vive el amor y la amistad. Carrosas acompañaron el desfile hípico, al que se hicieron presente montados nagaroteños y de los municipios vecinos. Bueno, porque estamos celebrando ese día tan grande, ¿verdad? El Día del Amor y la Amistad y aquí acompañándolos, dándole fuerza más a este evento, ¿verdad? Estoy alegre, le agradecemos a la alcaldesa por habernos invitado, por tomar en cuenta siempre a Matiare y porque siempre ellos nos apoyan también cuando nosotros hacemos nuestra Ípica ahí en Matiare. Algunos desde las aceras de sus viviendas y otros desde los andenes de las diferentes calles del municipio azul, fueron parte de la alegría de vivir en paz. Está bonito porque es un día apropiado para eso. ¿Por qué? Porque es el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Enamorados, para el que esté enamorado sacar a pasear a su muchacha. No lo miro mal, lo miro bastante bien. Gracias a Dios bien y está bonito. Es un programa que nunca se había dado este día, pero aceptable. Es una actividad muy buena y nos está sirviendo como un recreativo. Algo recreativo para un día de domingo y un día especial, Día de los Enamorados. Estamos muy alegres aquí en la garota, en las fiestas. Estamos muy contentos. ¿A quién anda acompañada usted? Estamos con el Club Ípico de Miami. ¿Qué le parece que se haya realizado esta Ípica, el Día del Amor y la Amistad? Muy bueno, muy bueno, para mí muy bueno, porque así nos ponemos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Esta celebración culminó en la cancha deportiva Edgardo Corea, con una espectacular tertulia completamente gratis, animada por Banda Aldo Mat y Los Nagrandanos. Con imágenes de Néstor Sandoval, les informó Adriana Sánchez.